Se nos pide evaluar la integral. Al observar la función integrada, observe cómo tenemos una función racional, donde el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Y por lo tanto, el primer paso es realizar una división larga. Para comenzar, necesitamos determinar qué veces 4x al cuadrado es igual a 12x al cubo, que es 3x. O si lo necesitamos, podemos dividir 12x en cubos. Por 4x al cuadrado. Lo que nos dará 3x, que es el primer término en el cociente. Colocamos las 3x sobre el término x aquí. Ahora multiplicamos 3x y el divisor. 3x veces 4x al cuadrado es 12x al cubo. 3 veces x 25 es 75x, es cierto, más 75x aquí bajo el término x. Y ahora restamos. Sin embargo, en lugar de restar, será más fácil agregar lo contrario, por lo que podemos cambiar esto a la suma, siempre que cambiemos el signo aquí y aquí. Ahora estamos sumando, esta suma es 0, y tenemos 4x al cuadrado, y luego 73x más negativo 75x es negativo 2x, dándonos menos 2x. Y todavía tenemos el plus 21. Ahora necesitamos determinar qué veces 4x al cuadrado es igual a 4x al cuadrado, que por supuesto es 1. Y por lo tanto, el siguiente término en el cociente es 1, por lo que tenemos más 1. Ahora multiplico 1 y divisor, o 1 por 4x al cuadrado más 25, por supuesto, es 4x al cuadrado más 25. Ahora restamos sumando los opuestos. Entonces cambia a suma, cambia a negativo y cambia esto a negativo, y ahora sumando, esta suma es 0, tenemos 2x negativos, y luego 21 más 25 negativo es 4 negativo, lo que nos da menos 4. Este es el resto porque este es el grado 1, y tenemos un divisor de grado 2, lo que significa que podemos escribir la integral original como la integral de 3x más 1. Y luego más el resto de la cantidad negativa 2x menos 4, en todo el divisor de 4x al cuadrado más 25. Debido a que el denominador aquí no factoriza, y tenemos un numerador de grado 1, no realizamos una descomposición de fracción parcial, el siguiente paso será escribir esto como 4 integrales separadas. Esto es igual a la integral de 3x, de x, más la integral de 1 de x, y ahora hagamos esta expresión racional. Arriba en la diferencia de dos expresiones racionales, donde debido a que el primer término en el numerador es negativo 2x, y tenemos más aquí, escriba menos y luego factoricemos las dos. Luego tenemos la integral de x dividida por la cantidad 4x al cuadrado más 25 de x. Y ahora porque el segundo término en el numerador es negativo 4, escribamos que como menos, factoricemos los 4. Luego tenemos la integral de 1, dividida por la cantidad 4x al cuadrado más 25 de x. Ya sabes, mirando las integrales, podemos integrar las dos primeras integrales usando fórmulas básicas de integración. Para integrar aquí, realizaremos la sustitución u. Y esta integral aquí se ajusta a la fórmula de integración que se muestra a continuación. Entonces, comencemos a integrar. La integral 3x con respecto a x es 3 veces x al cuadrado dividida por 2. Además, la integral de 1 con respecto a x es x menos 2. Vamos a mostrar la sustitución u aquí. Usando esta fórmula de integración aquí, u es igual a 4x al cuadrado más 25. El diferencial u es igual a 8x de x. Tenemos x de x, así que dividamos ambos lados entre 8, dándonos un octavo de u es igual a x de x. Entonces, realizando la sustitución u, este de x es igual a un octavo de u, factoricemos el octavo. Y luego tenemos du, nuestro numerador es ahora 1, y nuestro denominador de 4x al cuadrado más 25 es u. Ahora, para esta última integral, tenemos menos 4 veces la integral. Esta función integrada se ajusta a la forma de 1 dividido por la cantidad al cuadrado más u al cuadrado, donde un cuadrado es la constante 25, y u al cuadrado es 4x al cuadrado. Entonces, si fuera necesario, podríamos reescribir este denominador como la cantidad de 5 al cuadrado más el cuadrado de 2x. Donde nuevamente, a es igual a 5, u es igual a 2x, y por lo tanto, el diferencial u es igual a 2 de x, dividiendo ambos lados por 2, tenemos la mitad du, es igual a dx. Entonces, realizando las sustituciones, nuevamente de x nos da la mitad du, así que factorizamos la mitad, luego tenemos du. Y el numerador sigue siendo 1, y nuevamente, 4x al cuadrado más 25 es lo mismo que el cuadrado de 5 más el cuadrado de 2x, lo que nos da un cuadrado más u al cuadrado. Y ahora podemos terminar de integrar. Entonces tenemos 3 mitades x al cuadrado, más x, Aquí dos veces un octavo se simplifica a un cuarto, dándonos menos un cuarto. La integral de 1 sobre u es igual al valor absoluto de registro natural de u más c, lo que nos da un valor absoluto de registro natural de la cantidad 4x al cuadrado más 25. Entonces tenemos menos 4 veces la mitad es 2, pero luego al integrar, tenemos 1 sobre a, que es 1 sobre 5. O un quinto, dos veces un quinto es dos quintos. Y luego tenemos arco tangente. U dividido por a es 2x dividido por 5, o dos quintos x. Y luego finalmente tenemos el plus c. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!